En el transcurso de esta semana se llevó a cabo un encuentro en el cual se ratificó la presencia del municipio de Sonzón en el corredor turístico Antioquia-Chocó. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó oficialmente el pasado mes de enero 12 corredores turísticos que impulsarán el sector en 311 municipios del país. La estrategia de corredor es para aumentar el número de visitantes, principalmente que tengan capacidad de pago y que se dinamice la economía en los territorios donde se priorizaron los municipios que van a ser parte del corredor. En el corredor Antioquia-Chocó tenemos 35 municipios, 32 que hacen parte del departamento de Antioquia y 3 que hacen parte del departamento del Chocó en la parte Caribe. Los municipios incluidos en estos corredores tendrán un acompañamiento por parte del Ministerio en ocho ejes temáticos. En los que están diseño de producto, forma de capacitado, con seguridad, tenemos el tema de infraestructura, formal y con reglas claras, con calidad. Todo eso va a hacer que el departamento y sus municipios que hacen parte del corredor se fortalezcan en infraestructura y turísticamente para que la actividad se pueda llevar con calidad y con responsabilidad. Para este proyecto debieron ser priorizados seis de los atractivos turísticos del municipio. El Páramo como distrito especial queríamos tener también el paisaje cultural higuero, la red de museos del municipio de Sonsón y algo muy importante que lo empezamos a llamar la colonización antioqueña, que es el centro histórico, el puente de Santa Mónica, el cementerio y otros atractivos que tenemos que están ligados a lo que somos, a nuestra tradición, a la cultura, a la riería, a la colonización antioqueña, entonces por eso. Y en el Magdalena Medio tenemos el río La Miel y sistemas cársticos. Colombia está pasando por un buen momento, con todo el tema de seguridad, algunos países ya quitaron la restricción de que venir a Colombia era un peligro, entonces eso lo que hace es que aumenta el número de visitantes. Es pensar también a nivel de región, que trabajemos en cadenas, enlazados, así la actividad se desarrolla con mucho más eficiencia. Los municipios que hacen parte del corredor, por favor, aprovechó esta oportunidad, hacer su trabajo con calidad, con sostenibilidad. De esa manera va a resaltar mucho más el municipio, porque también hay un apoyo de la institución, del gobierno central, de la institución departamental, y sería un momento como su cuarto de hora en términos coloniales. La meta del gobierno nacional con esta estrategia es lograr un crecimiento del 30% en este sector de la economía.